Bienvenidos a los guapetones, adelante por favor, bienvenidos a los videos de la canción Silencio, José Luis Rodríguez, amo Axel Amo Amo, Axel, comienza a sonar el guapetón Axel Canta Javí Todo el romanticismo Amo lo que veo y yo me ocultas Amo lo que muestras o insinuas Amo lo que eres o imagino Amo lo que veo y lo que es mío Amo lo que entregas, lo que escondes Amo tus preguntas, tus respuestas Amo tus dudas y incertezas Amo lo que es simple y lo compleja Amo lo que callas y... Olvidas No Y ahí me quedé Amo lo que callas y... Amo lo que callas y... No, pero no estoy segura ¿No? No Hay comodines, hay tres comodines Está el comodín de los amigos Está el comodín de las tres frases Y el comodín de las dos